Cine, música y libros fueron el año pasado los sectores con más descargas ilegales en la red. Las industrias de contenidos hablan de unos 1.700 millones en pérdidas y muchos consumidores lo justifican con el pago de la conexión a Internet. Este gesto se ha convertido en algo cotidiano para millones de internautas en España, ver una película recién estrenada sin salir de casa o escuchar un disco sin pagarlo. Tanto que el año pasado el 87,94% de los contenidos digitales consumidos en nuestro país fueron piratas. Esto representa unas pérdidas para las industrias de contenidos englobadas en la coalición de 1.700 millones de euros. De cada 10 accesos a la cultura en Internet, 6 son ilegales. Los creadores creen que el gobierno no toma las medidas necesarias. Sobre todo piden rapidez a la hora de cerrar las páginas de descargas y de enlaces. El bloqueo de páginas, medida fundamental para nosotros para poder luchar eficazmente con la piratería. Mayores medidas de concienciación. El sector más afectado es el cine, con un 38% de descargas ilegales, seguido de las series de televisión, con un 26%, y la música, con un 24%. Libros y videojuegos coinciden en un 11%. Este año también se incorporan los datos del fútbol. Un 18% de los internautas ven los partidos de forma ilegal. Uno de cada dos consumidores se justifica porque ya paga una conexión a Internet. También se argumenta que piratear es fácil y no tiene consecuencias legales.